Las noticias más importantes de este 14 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Las obras de ampliación de la carretera a Los Chorros y la construcción del viaducto podrían iniciarse en septiembre y octubre. De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, esto depende de la aprobación de las garantías de fianza solicitadas a la empresa constructora y supervisora del proyecto. El Banco Centroamericano de Integración Económica sería el encargado de aprobar dichas garantías solicitadas a la empresa surcoreana Dongbu Corporation. El proyecto abarca unos 14 kilómetros entre las delicias en Santa Tecla y el desvío hacia San Juan o Pico. El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social denunció este 14 de agosto que aún se debe el pago del bono a más de 23.000 empleados de la institución, pese a que ya existía un acuerdo que debía entregarse en los primeros tres meses del año. Los sindicalistas exigen que se reinstale una mesa de diálogo. Además, denuncian que han recibido amenazas. Ante la situación, el sindicato no descartó llamar a una huelga, pues consideran se están cerrando todos los espacios de diálogo. El diputado del Partido Arena, Alberto Romero, fue condenado a devolver al Estado salvadoreño más de 455 mil dólares en un proceso civil por enriquecimiento ilícito. El fallo fue dado en la audiencia realizada este lunes 14 en la Cámara Segunda del Centro de Cojutepeque. La Fiscalía acusó en 2022 al diputado Alberto Romero y a su grupo familiar por enriquecerse ilícitamente tras detectarse 14 irregularidades mediante una investigación de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Además, la Cámara resolvió que Romero queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por un periodo de 10 años. La Cámara se abstuvo de condenar a la esposa de Romero y a su hija, quienes también estaban vinculadas en la demanda civil. La población femenina carcelaria en El Salvador se duplicó en el régimen de excepción según un reporte del Socorro Jurídico Humanitario basado en los datos de la Policía Nacional Civil. Antes de la implementación de esta medida, la población carcelaria femenina era de 6.700 y hasta enero de 2023 la cifra ascendió a más de 16.000. Las organizaciones sociales advierten del hacinamiento de las privadas de libertad que en muchas ocasiones no llegan solas, pues algunas cuidan de sus hijos en los reclusorios. El Socorro Jurídico Humanitario señala que existe una criminalización contra las mujeres, así como afectaciones psicológicas y económicas en las familias de las capturadas en el marco del régimen de excepción. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.